Una buena jugada Ávila para Spinoza, perfectamente habilitado de zurda, anota el empate enseguida, había abierto el marcador el equipo colombiano, ahí se ve que está perfectamente habilitado el jugador Spinoza, sale de la marca y Batermani 1 a 1, Atlético Nacional frente a Huracán, Spinoza el autor del gol.